El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magasín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Dos al pecho, uno arriba, saludo motero. Se me olvidó, Carlos, hay que colocar el comercial de Magasín de París porque mire la tremenda camisa que tengo puesta. Una camisa muy bonita, búsquelo ahí, comercial de Magasín de París. Una camisa elegante, con muy finos acabados. Camisas que usted en la calle consigue muy baratas, pero en Magasín de París, esta camisa hermosa, vea los puños, la costura interior, la berraquera, usted la consigue en 80 mil pesos. Pero ahora, hay la promoción de camisas dos por uno en Magasín de París. O sea, por 80 mil pesos, con que antes usted compraba una, ahora se compra dos camisas. Vaya a todas las direcciones del Magasín de París para que pueda acceder a esta promoción y ganarse un buen descuento con una muy buena prenda de vestir. Bueno, está en todas las direcciones, en la calle 36 con carrera 17, en la carrera 17 con 34 y en la carrera 17 con 41. Y en la calle 36 con 20, Magasín de París. Vamos a comenzar con el programa esta noche, con el informativo impacto, leyéndole los titulares o anunciándole lo que vamos a mostrarles. Mientras, les agradezco que por favor entren a su celular, en su Facebook y escriban José Velázquez Pereira, denle compartir, denle me gusta, denle clic y escriban un comentario en el video que se está transmitiendo para que yo los pueda saludar. Comenzamos con los titulares de las noticias más importantes del día. El decreto de la restricción de parrillero en la capital es claro. En Bogotá, alcaldía prohibirá el parrillero en la moto de la próxima semana con el pretexto del aumento de atracos y robos desde las motos. En Bogotá, las mujeres también usan la moto para delinquir, así sean parrilleras, miren esta, que se baja de una moto biwis y atraca a unos, unas estudiantes. Con el pretexto de preguntar una dirección, saca la puñaleta y las amenaza hasta que les roba el celular. ¿Qué onda, señores? ¿Cómo están? Este video es una invitación para todos. En Bogotá, ante el anuncio del alcalde Enrique Peñalosa de prohibir la circulación de parrillero hombre en Bogotá, los gremios de la motocicleta en la capital anunciaron que protestarán y en este momento tenemos el video de la protesta que se está desarrollando en Bogotá. ¿Lo podemos ponchar? Bueno, más adelante lo vamos a ponchar para que ustedes puedan observar cómo es que se está desarrollando esta jornada. En las imágenes se logra evidenciar cómo esta mujer de Mata López... Esta es la rata que pasamos anoche en el programa y que se robó el bolso de una señora, lo sacó a la puerta, lo corrió para que el otro rata llegara, se lo llevara, su compinche, ratas miserables. En Florida Blanca, automóvil con placa adulterada transita por el centro de la ciudad y además subido sobre el andén sin que las autoridades o las fotomultas lo sancionen. En Piedecuesta, este par de viejas son unas ratas que se robaron un celular y tan pronto se lo robaron, lo apagaron para que no las fueran a pescar. Aquí está robando en un almacén llamado Los Paisas en Piedecuesta. En Puerto Wilches, a la cárcel Ariel Juliao Salazar Padre y su hijo Haider Juliao, porque el 28 de enero de marzo del 2016 mataron a Garrota en la cabeza a Marcelino Payares Villamizar con quienes estaban tomando en una tienda. Durante este fin de semana en Barranca Bermeja se registraron 64... En Barranca Bermeja, más de la mitad de los carros y las motos no tienen certificados técnico mecánico, otros no cuentan con el SOAD, otros no tienen licencia. En Bucaramanga, en el barrio La Esperanza 2, brilla el barrio con un renovado salón comunal, pues toda la plata que se presupuestó se invirtió en la obra bien hecha y bonita, y no como antes que dejaban la construcción a medias y se robaban la plata. Muchachos, ojo con esta parejita... En Florida Blanca, esta pareja de ratas atracan los semáforos de Cañaveral, fueron pillados, pero no lograron su cometido. En Florida Blanca, vecinos cochinos amontonan la basura en la esquina, y no como dice la norma que debe ser al día de la hora del carro recolector, la policía debe estar pendiente y sacarles comparendos con multa. En Bucaramanga, se robaron una moto de placas AXK34, de color negro en el barrio Kennedy por la carrera 12. Mientras almorzaba, el rata se la llevó. Según la policía, este hombre de 52 años de edad planeaba ingresar... En Bucaramanga, la policía capturó a este sujeto, que traía coca escondida desde el sur de Bolívar en sus zapatos, según el general Juan Alberto Libreros, quien ahora es el nuevo comandante de la región 5 de policía. La dirección de tránsito de Bucaramanga quiere hacer una invitación al gremio de taxistas de la ciudad. En Bucaramanga, Luis Eduardo Pimiento, presidente del sindicato de taxistas UNTT, invita a todos los taxistas a cumplir con la ley, a hacer la revisión técnico-mecánica y tener los documentos al día. Según la comandante del segundo distrito de policía del Socorro... En OIVA, dos hermanos y su agresor resultaron heridos en riñas durante las ferias y fiestas del pueblo. ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personal. Sería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga. Crocante, exquisita. Disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones. Elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza. Con el apoyo de John Parranda Carvajal, atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Pizza Álvarez, qué rica de verdad. ¡Hey! ¿Qué más amigos motociclistas? Soy el Pollo Restrepo, piloto profesional de Freestyle Motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de Cascos. Aquí, donde ven, este gran lugar, aquí en Bucaramanga. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos. Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios, 685-1588. Los esperamos. Hoy en el restaurante Mi Viejo Sazón, mi almuerzo fue un espectacular almuerzo corriente con hígado en bistec. Una delicia, el hígado en bistec en el restaurante Mi Viejo Sazón. También, mañana voy a ver si como... No, mañana no hay bandejita paisa, pero hay cabrito. Voy a ver si como cabrito con bebitoria, que es muy rico. Raúl Augusto Pinzón, está en sintonía. Muchas gracias. Oscar de la Uribe Ruiz. Mauricio Serna, desde Taiwán. Lida María Vega Flores. Gracias por estar apoyando. Ramón Sosa Sosa, desde Ushuaia, Argentina. ¿Qué me dice Ramón? Saludos, José, todavía en Ushuaia. Acá en compañía de José Córdoba, excelente amigo motero, que nos brindó apoyo. Ya viernes salimos de regreso para visitar Torre del Paine, en Chile. Un abrazo y mis respetos. Me dice Bajador Motero, me dice mi amigo Ramón Sosa, en Barinas, Venezuela. Y a propósito de Venezuela, imagínese que los chavistas no quieren perder las elecciones. Acaba de nombrar Diosdado Cabello, acaba de asumir como presidente de la Asamblea de Venezuela, a la Asamblea Nacional, y la que era presidente, que era canciller de Maduro, Delsi Rodríguez, esa vieja grosera, está nombrada como presidenta del Consejo Nacional Electoral, o sea, para hacer fraude y para robarse las elecciones. Con cara ganan y con sello también ganan, no pierden, increíble, ¿no? Gustavo Rodríguez, Giovanni Hernández Pabón, Hernán Molina. Con impacto al día llevamos a José a la alcaldía, bacano. Ernesto Antonio Mendoza Orozco, José, de Sintonía de Tránsito, Florida Blanca. Bien, a todos los muchachos. Saludos para Alberto Silva. Luis Carlos Osmo Poveda, también Aristóbulo Lizarazo, Tatiana Delgado, Giovanni Hernández Pabón, César Serrano, Janes Olivar Osma, César Serrano, Juan Camilo Orozco. Saludos, próximo alcalde, me dice mi amigo Juan Camilo Orozco. Bien, bendiciones para todos. Y Luis Alfonso Pabón García, mi profe, que nos está viendo en este momento. Muchas gracias. Vamos a comenzar con las noticias. En Bogotá, increíble, en Bogotá, el alcalde Enrique Peñalosa le dio nada más y nada menos por prohibir el parrillero. Dice que porque hay muchos robos, muchos atracos. Sí, alcalde, pero no por prohibir el parrillero se van a bajar los robos y los atracos. Los ratas roban como sea, en bicicleta, en carro, a pie, pero van a seguir robando y los atracos no se van a bajar. ¿Sabe qué se le va a pasar al alcalde? Que le va a pasar lo mismo que le pasó a Bucaramanga. Cuando Honorio Galvez, el calvito, que era alcalde de Bucaramanga, yo trabajaba en la alcaldía y iba a imponer la prohibición del parrillero. Le dije al alcalde, si usted impone la prohibición del parrillero, yo le renuncio para armarle una protesta porque no está bien. Dijo, ¿usted cuánto más? Yo le dije, yo no soy alcalde. Y le cerramos la ciudad todo un día al alcalde Honorio Galvez. Y éramos nada más 87 mil 700 votos. Y le dije al alcalde, si usted impone prohibición del parrillero, los parrilleros se van a bajar y van a comprar otra moto. Pues dicho y hecho, en menos de un año éramos 170 mil motociclistas. En menos de un año de 87 mil. En menos de un año se vendían antes 300 motos mensuales en ese año 2007. Después se empezaron a vender 1.700. Después, cuando Fernando Vargas impuso el pico y placa para motos, se empezaron a vender 1.800 motos mensuales. Es increíble. Se dispararon. Así va a pasar en Bogotá. De más de 600 mil motos que hay en este momento van a pasar por lo menos a 1.200.000. Entonces, ¿qué pasa? Se van a aumentar los robos, se van a incrementar los atracos, se van a incrementar los accidentes y se van a incrementar los muertos en Bogotá. El decreto de la restricción de parrillero en la capital es claro. A partir de la próxima semana, el parrillero en moto, como voy yo, será prohibido por parte de las autoridades. El distrito tiene el decreto. Vamos a prohibir el parrillero en las motos de más de 125 centímetros. Parrillero hombre en todos los sectores de la ciudad. Para el gremio de moteros es una medida excesiva, ya que afecta a trabajadores y ciudadanos de la clase media. Nosotros andamos en una moto 180, pagamos un impuesto bien caro, un SOAT bien costoso, la gasolina bien cara, y tengo que pedirle permiso para andar con mi hermano. Estamos hablando de que el gran porcentaje de las personas que andan en motocicleta andan con parrillero. Hombres y el hermano, el tío, el papá, un amigo, personas que realmente trabajan con eso y colaboran a otras personas para que se movilicen en Bogotá. No pueden apagar a todos los moteros, simplemente retenes, llenan la grúa de motos, ¿y quiénes son los que se perjudican? Todos los motociclistas. Pero otros ciudadanos aplaudieron la medida. Creo que hay un lado bueno, que es que el índice de robos en Bogotá de hurtos es muy alto y puede que la medida contribuya. Con los videos de robos y las cifras de aumento de atracos en la capital, el distrito tomó la determinación. Es mal hecho porque en los papeles de una moto dice que es para dos personas, y uno paga impuestos y paga todo lo que ellos quieren, o sea, los impuestos caros, el seguro caro y todo caro, y ahora van a prohibir, entonces ya la gente no quiere tener una moto. Según el secretario de Seguridad, el 30% de los hurtos se cometen en motocicletas de más de 125 centímetros cúbicos, pero también asegura el secretario que el 5% de los bogotanos se moviliza en moto y el 10% son parrilleros. Lo que dicen algunos que no alcanzan a pensar bien es que se le toca vender la moto. No, la gente en Nueva Moto no la va a vender, al contrario. La moto es solución a los problemas de movilidad, a los problemas de economía, la solución a los problemas de transporte que hay en Bogotá, como lo ha habido en otras ciudades. Aquí en Bucaramanga el daño que le hizo Honorio Gálvis a la ciudad fue grande. Y Enrique Peñalosa, si persiste, junto con el secretario de Gobierno, o el secretario del Interior de la Alcaldía de Bogotá, el doctor Miguel Uribe, pues con toda seguridad que se van a duplicar las motos y los robos van a ser peores. O sea, va a ser peor el remedio que la enfermedad. Seguimos. En Bogotá, para que vean ustedes, que prohibieron el hombre, pero vea, el parrillero hombre. Prohibieron el parrillero hombre, pero de una vez el ingenio de los colombianos salió a flote. A grandes problemas, grandes soluciones. Dicen los mototachistas que la restricción del parrillero hombre no lo deje sin ropa de los pelados. Miren lo que usan. Pasemos a la siguiente imagen. Van a usar un... No, no, la anterior. Van a usar la otra. Un casco con peluca, mire usted. Para engañar a las autoridades y piensan los policías que la que va en la moto, o el que va en la moto es una mujer y no un hombre. El hombre puede ponerse un casco con peluca. Además, puede ponerse unas nalgas postizas, como estas, para que los policías digan, no, bueno, este es un parrillero mujer, porque lleva las nalgas descubiertas. Bueno, pero esas nalgas son postizas, también ya las están fabricando en Bogotá para esa solución a los problemas de movilidad. Pero también puede ser que los gays, la comunidad LGTBI, llegan allá a decir, ay, no, yo soy una mujer. Sí, pero es que usted es un hombre, le dice el policía. Ay, no, pero es que yo soy una mujer porque soy del género LGTBI. Y si usted me quita la posibilidad de yo transitar con toda seguridad, que lo voy a demandar. Pues los hombres se van a hacer los maricas, perdónenme el término así, para poder transitar en la moto y poder evadir y poder ir a atracar y hacer de los mismos. Los ratas tienen miles de ingenios, miles de cosas. Entonces, qué estupidez la de los alcaldes y no saben que el ingenio de los colombianos es grande. Seguimos en impacto. En Bogotá, esta mujer, que dicen, mire, están prohibiendo, dice que el parrillero hombre, pero las mujeres van en la moto y mire lo que pasa con esta mujer. Llega una parrillera en una moto, en una Viguis, conducida por un hombre. Esto fue en Bogotá. Se baja de la moto. Aparentemente le ha preguntado una dirección a una niña. Saca de las pechugas, es una puñaleta y le roba el celular, la amenaza y le roba el celular. En una moto Viguis. Vea, esto es lo que se da cuando las mujeres son las del parrillero. O sea, el delincuente atraca como sea, como sea, pero roban. Así como robaron estas ñeritas a estos estudiantes en Bogotá. Seguimos en impacto. Vamos con más noticias. Saludos para mi amigo Ramón Sosa, que nos está viendo en Ushuaia, Argentina. Muchas gracias. También para Gustavo Rodríguez. Para Ale Rueda, que está en la sintonía. Javier Angarita, desde la Hacienda San Juan. Gustavo Rodríguez. Sí, así es, dice Gustavo Rodríguez. José Rodríguez, desde Medellín, Tocayo. Muchas gracias, Tocayito. Está en la sintonía. Y el José Velázquez, de Medellín, también. Luz Umbría, Danilo. Giovanni Hernández, Pavón. Sandra Campos, Velázquez, en Apartado. José, la policía sabe dónde están los malandros y en los bancos también hay quien descanta la zona a los ladrones. También es cierto. Celina Hernández. José, usted dice la verdad. Nicol Chacón también nos está viendo. Bien, Nicol Echa. Enrique París Ávila, en la ciudad de Bogotá, también nos está viendo. Socorro Prada. Señor José, los ratas no se acaban por tan solo hecho de prohibir los parrilleros. Sí, es cierto. Hernando Ruiz también nos dice lo mismo desde el Carmen, Gabriel Garbi Duarte y todos los amigos que están conectados a esta hora en impacto. Seguimos. Mire, en Bogotá, ante el anuncio del alcalde Enrique Peñalosa de prohibir el parrillero, los grupos de motelos salieron hoy a protestar. En este momento están protestando en las calles de Bogotá. Están manifestándose en contra de la decisión estúpida. Pero lo triste es que en Bogotá hay 600 mil motocicletas y los únicos que están protestando son alrededor de unos 3 mil motos. Y los demás, ¿qué? Estábamos guardados, estábamos quietos. Pero hoy fue la etapa. Les cuento que me sacó la piedra ahora sí el querido alcalde de Bogotá y su normativa de que plantean de la otra semana prohibir el parrillero hombre en Bogotá. Quiero decirlo sinceramente, el ciudadano Álvaro, no estamos de acuerdo con esta vaina y por eso hoy, Plan Tortuga de pulgas a las 6 de la tarde en el parqueadero de los tres elefantes. ¿Para dónde vamos? Los vamos a sorprender, querida policía y querido alcalde. Hoy, cumpliendo todas las normas que ustedes plantean en el Código de Tránsito, vamos a rodar. Porque hoy es una rodada que no estamos de acuerdo con sus maricas normas. Y lo digo con todo respeto. Señores, preparen la moto, los vamos a las 6 de la tarde a rodar. Me mamé de esta mierda. Y usted también. Están arrechos los agentes de Bogotá y de verdad, como Enrique París también, que es organizador de grandes eventos en Bogotá y Colombia. Y él cree que la solución para eliminar la delincuencia es que hayan suficientes policías y que los policías actúen. Y que no solo los policías actúen, sino que actúen los jueces echando a los ratos a la cárcel. Porque muchas veces los policías se matan. Y cuántas veces en Bogotá no hemos visto que viejas tipos que han apuñalado, que han robado, que han causado heridas, que han matado inclusive a personas por robarle un celular, están libres. Porque los jueces de control de garantías consideran que no son un peligro para la sociedad. Ah, pues entonces que no se los lleven para la casa si son un peligro, no son un peligro, que se los lleven a un ladote. Pero increíble, aquí en este país de leyes estamos jodidos con tantas leyes y ninguno lo aplica. En Bucaramanga tenemos, por cada 100 mil habitantes hay 3 mil policías. Perdón, hay 600 policías por cada 100 mil habitantes. 600 policías. En Bogotá, por cada 100 mil habitantes hay solo, ¿cuánto es que dije yo? 100 policías. Increíble, ¿no? Por cada 100 mil hay 100 policías. Y aquí hay 600. Entonces, la proporción es difícil y con razón de que en Bogotá hay tanta inseguridad. Y eso que es la capital del país, la que debería ser ejemplar. Sí, Enrique París tiene toda la razón. Omar Díaz, Capulina, en San Cristóbal, preocupante. Mi amigo Omar Díaz y todos los amigos como Naydudo Espina en Barquisimeto. Leudio Urquiola en Acarigua, Venezuela. Luz Umbria Danisa en la Isla Margarita, José Velásquez. La doctora, la abogada Joana Ortiz en la Isla Margarita. También mi amigo Félix. Hay preocupación, hombre. En Venezuela ya los chavistas no quieren soltar el poder. Sacaron a la vieja esta que es grosera ante los cancilleres del mundo. Delcy Rodríguez, una vieja pero tripera, hace un poquito la palabra, como decimos aquí en Colombia, para decirle a los más bajos que tiene una mujer. Como Delcy Rodríguez es la nueva presidenta del Consejo Nacional Electoral para las elecciones anticipadas que dijo Maduro. Increíble, ¿no? Pero así es la vida. Y entonces, con cara ganan y con sello también ganan. O sea, en Venezuela los chavistas quieren perpetuarse en el poder seguir robando y seguir oprimiendo al pueblo venezolano al estilo cubano. Grave, ¿no? Grave. Juan Pablo Rincón López, siempre apoyándolo. Gracias, Jorge Rueda también. Raúl Pinzón también está en la sintonía. Muchas gracias. Gustavo Rodríguez, Richard Ferrer, Richard Granda. Richard Ferrer, mi amigazo. Y el Javier El Chiqui Ferrer, bien con su Tattoo Estudio Style 923. Gabriel Garbis Duarte, Adrimar RD. Mientras la ley se alanza con los delincuentes, ellos hacen lo que hacen. Sí, es cierto. Camilo Hernández Mora, también los está sintonizando. Samuel Toro, desde Caucasia, Antioquia, Grupo TDM 900. Gracias, mi amigo Samuel Toro. Y también para todos los amigos del Grupo TDM 900 en Colombia que nos sintoniza. Humberto Valenzuela, Sergio Andrés Rojas, Edwin Zavala también. Dice 100 mil, pero de tránsito. 80 mil, entonces quedan 20 mil. Sí, sí, sí. Diana Barajas Ramírez, también nos está sintonizando. Roque León, Reinaldo Díaz Lizarazo, Raúl Ernesto Pinzón, ya los saludamos, ya, claro. Hernando Ruiz y Luz del Mar Chacón, que dice que, José, necesitamos un alcalde que tenga huevos. No dejemos trepar malandros al poder. Postúlate, por favor, cuentas con mi voto y el de mi familia. En el nombre de Dios vamos a ver qué hacemos, pero esto hay que hacer algo por esta ciudad. Porque el alcalde Rodolfo Hernández de Bucaramanga llega y deja la ciudad saneada las financias. Después de que se robaron la ciudad, después de que la plata invertirle a los pobres en educación, en puestos de salud, en el alimento, en el programa de alimentación escolar para los niños, se la robaron. Este alcalde deja todo limpio para que venga y se la robe otro. No, la culpa es de ustedes, los que han hecho que esas cosas sean así. Pero la culpa es de que tengamos un buen alcalde, también es de ustedes. Y si tenemos un nuevo alcalde, que sea también por culpa de ustedes, los que nos metamos duro en contra de los lagartos, de los políticos y todos los ratas. ¿Sí o no, París? Seguimos. Miremos cómo en Barranca Bermeja los ratas siguen pululando. ¿Se acuerdan que esta semana, comienzo de semana, pasé, el video de una señora que cómo le robó el bolso a otra señora? Pues a esta vieja, mire, aquí está el video. Aquí le robó el bolso a una señora, lo pone en la puerta mientras el otro rata entra y lo saca. En las imágenes se logra evidenciar cómo esta mujer de pantalón beige y camisa negra ingresa hasta el establecimiento comercial, toma el bolso y lo acerca a la puerta del local. Minutos después, la mujer distrae al propietario. Segundos más tarde, ingresa ese hombre de camisilla y hurta el mural del establecimiento. Entra una mujer vestida de blusa negra y pantalón beige, bastante avanzada en edad. Ella entra y entretiene a mi esposo, que era el que estaba atendiendo el negocio. Luego de que lo entretiene, ella acomoda un bolso que es de uso personal de él o era de uso personal de él. Y en la parte de afuera estaba otro hombre moreno, de tez moreno, bajito, en camisilla. Llega y muestra la... En las imágenes se logra evidenciar cómo esta mujer de pantalón beige y camisa negra ingresa hasta el establecimiento comercial, toma el bolso y lo acerca a la puerta del local. Minutos después, la mujer distrae al propietario. Segundos más tarde, ingresa ese hombre de camisilla y hurta el mural del establecimiento. Entra una mujer vestida de blusa negra y pantalón beige, bastante avanzada en edad. Ella entra y entretiene a mi esposo, que era el que estaba atendiendo el negocio. Luego de que lo entretiene, ella acomoda un bolso que es de uso personal de él o era de uso personal de él. Y en la parte de afuera estaba otro hombre moreno, de tez moreno, bajito, en camisilla. Ella llega y muestra la... Ella le hace la seña, que el bolso lo rueda, para que el tipo le quede más fácil en agarrarlo y llevárselo. La verdad que aquí fueron en cuestión de segundos lo que se llevó fue un bolso que ya estaba usado, por decir, pero lo que estaba por dentro era de valor y de... Para nosotros, pues nos generó un impacto económico bastante elevado. Según la víctima del hurto, esta mujer sería la misma que robó en las últimas horas a una mujer en otro almacén comercial de Barranca Bermeja. Hoy estoy colocando esta denuncia para que ustedes nos colaboren, la comunidad de Barranca Bermeja, en poder localizar ya en las redes sociales, ya está el video corriendo, pero entonces pensamos nosotros aquí que después de que robó aquí, fue y robó también en otro almacén de la ciudad de Barranca Bermeja o del sector comercial. Entonces, el hombre, pues, creo yo que él se cambió la camiseta o es otra persona. La verdad, pues, no lo identifico muy bien, pero esa mujer no anda sola. Y ella no tuvo la gentileza ni siquiera de cambiarse la ropa, porque con la misma ropa que robó aquí, también robó allá en aquel almacén. Las empresas comerciales de Barranca Bermeja están siendo entonces las más afectadas por los dueños de lo ajeno. Esta víctima hoy le envía recomendaciones y le hace un llamado a otros comerciantes de la ciudad para que no sufran de este mismo flagelo. Tener un poquito más de precaución, la verdad que esto le pasa a uno por confiar. Uno cree que nuestra Barranca Bermeja es una barranca llena de humildad principalmente, llena de gente buena, pero notamos que todos no tenemos el corazón como el de nosotros. Y que, bueno, que el Señor tenga misericordia de ellos. Los afectados por el hurto ya instauraron la denuncia correspondiente con las autoridades de policía. Se espera, pues, entonces que se pueda dar con la captura de esta mujer. Una vieja rata sinvergüenza, hay que darles varilla, paloterapia, nalgoterapia, una vieja esa sinvergüenza. O machucarle los dedos con un martillo y dañarle el manicure. Luis Sánchez Prada en San Gil, está en la sintonía, gracias. Camilo Galvis desde Medellín, gracias Camilo. Y Reynaldo Lanchero Sardila, Araceli Mojica desde Campohermoso, vamos para la alcaldía, dice. Hazán Valdivieso, en Pidecuesta, Sandra Campos Velázquez, Diana Pereira, en Bogotá, Hugo Castañeda, Claudia Patricia Melón, Rodrigo Esteban Cuadros Hernández, desde Sabana de Torres, Rodolfo Pavón, también nos está sintonizando, muchas gracias. Vamos para la alcaldía, lo necesitamos como alcalde para que arregle la ciudad. Edwin Ávila, Lizarazo, José Buenas Noches, José Córdoba, desde Ushuaia un amigo. Saludos de Ramón, saludos a todos los cafeteros desde Argentina, nos dice este biker, este motero o motoquero, como le dicen en Argentina a los motociclistas, muy bien. Jairo Alfonso Prada García, dice, Piku Placa, días sin carro, restricciones de parrillero deberían rebajar los impuestos de los días que nos dejan sacar nuestros vehículos, si tiene razón. Sara Mejía Suárez, también está en la sintonía, Hernando Ruiz y todos los que nos sintonizan. Vamos con más noticias. Miremos a continuación cómo en Florida Blanca un automóvil está parqueado, mire este automóvil, sobre el andén. Tiene adulterada la placa, mire que no es mentira, mire la imagen, tiene el número 467 que aparentemente es, lo tiene con una cinta. Increíble, pero pasaron las autoridades y en cambio la gente que está trabajando, si no le sacan fotomulta ni nada. Y estos vehículos que alteran las placas y estacionados sobre el andén, ahí no hay fotomultas. Vean ustedes qué tristeza en este país. Seguimos en noticias. Ahora veamos también cómo en pie de cuesta este par de ratas se roban un celular. Estas ratas, estas dos viejas que están allá, son ladronas. Entraron al lado del cajero, apagaron el celular, se robaron un celular, lo apagaron para que no lo puedan ubicar las autoridades por el GPS tal vez. Y salieron del almacén, se robaron y haciéndose las que miraban cuadernos. Esas ratas ya están reconocidas. Vean, la otra tiene el pelo hasta la nalga. La otra es una vieja buchona, buchegolosa, la vieja de esas ratas, la rata miselabre. La rata gorda y la rata flaca. Ustedes las ven ahí, son ladronas. Fueron grabadas gracias a cámaras y alarma Lancet. La nueva generación en videovigilancia que usted puede conseguir en el centro comercial Bucacentro, en el tercer piso y en el centro comercial Gratamira. Mírele la cara a las viejas, párela ahí. Párela ahí para donde se ve la cara de las viejas. Ahí, ahí, ahí. Un poquitico más. Ahí para que se alcance a ver el color a las viejas ratas miserables estas que robaron en un almacén los paisas en Piedecuesta un celular. Y aparentemente la chaqueta blanca es una vieja elegante y bonita, pero es tremenda rata que esconde una porquería de basura que tiene por dentro. Seguimos. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Saludos para todos los televidentes como Luis Alfonso Cáceres López. Dice que sea cierto el apoyo para José y después nos saquen el quite. Si Orlando Murillo, José viene envagando como 100 venecos a pie. Uy, tremendo, se nos va a llenar esto de venezolanos, sin más problemas. Jason Darley, Orozco Acevedo, también está en la sintonía. Dice la familia, lo apoyamos como alcalde. Dios te bendiga, Gabriel Garvis, Hernando Jerez, Sandra Campos Velázquez, bueno, Hernando Ruiz, Alejandro Pacheco, mi amigo Pachequito. Y sus hijas, sus hijas y su esposa, Sergio Andrés Rojas, también. ¿Cuántas son las elecciones para alcalde? Las elecciones para alcalde son aproximadamente dentro de año y medio. Dice que hay que escribir la cédula para elegir un buen alcalde en la ciudad. Edwin Zavala, un revolcón en el país, pero con todo. Pero no como no falta el lambón, sí es cierto. Diana Pereira, saludos desde Bogotá, saludos a su esposo Gustavito Gómez, quien también nos está sintonizando. Enrique París, también para Chucho Flores en Bogotá. Para mi amigo Oscar Peña, más conocido como champiñón en el mundo de los jarlistas, que está en la sintonía. Muchas gracias. Enrique París Ávila, Joan París, Cristian París, también en la sintonía. Muchas gracias. César Camacho en Bucaramanga. Mi amigo Jaime Bravo en Ibagué, con Juan Carlos Guzmán. Y todos los amigos del Pijaos Biker, que van a organizar el Ibagué. Nos vamos el 16, 17 y 18 de marzo, vamos a estar en Ibagué, en el Gran Encuentro Baywit. Toño Rodríguez León, desde el reposo. Nancy Gualdrón, también está en la sintonía. Nancy Camargo, Nicolás Roa, desde Orlando, Florida. Claro, Nicolás. Diana Pereira, Jorge Gómez, claro. Ah, Gustavo Gómez no, Jorge Gómez, sí, Dianita, qué pena. Héctor Fernando Beltrán. No se hizo parte de la rodada protesta por el SOA, era de motero Bucaramanga, claro. Increíble, ¿no? No, no, de 397 mil motos a la protesta contra el SOA, el sábado fueran solamente 60 motos. Ay, Dios. Primo, no es Gustavo de Jorge. Ya, ya, primita, ya lo corregí. Apolinar Méndez, Villamizar. José, usted sabe que tiene nuestros votos, vamos para adelante. Jackson González, también nos está viendo. Nancy Manso. Mazo, cuidado, soy la... Quería saludarte con mi esposa. Caga, que los casi atrope... Uy, sí, casi, casi, la señora casi me atropella hoy, ¿cierto? Una vieja se comió el pare y cuando yo la paré, le atravesé la moto, le dije, señora, ¿qué está haciendo? Tenga cuidado, usted puede matar... Hoy yo puedo ser un motociclista, pero mañana puede matar a una mujer embarazada, puede lesionar a alguien, a una persona que necesite trabajar. Entra la vieja, soy una dama, soy muy dama, señora, pero el respeto de dama se... ¿Cómo es que yo le dije? Se me olvidó, carajo. Dije, se merece, no se difunde, sino se merece, señora, y usted no merece respeto. Usted parece una vieja chancletera, rodillera, mejor dicho, no le dije más. Jessica Quería Gallardo, está en sintonía. Gabriel Hernando Jerez también nos está sintonizando, Apolinar Méndez Villamizar. ¿Qué es, José? ¿Si usted quiere ser senador también? No, no, senador no, porque meter... Uno de senador no hace un carajo, la verdad no, no hace sino robar para uno. Porque vean, el señor del Mira, de un senador del Mira, dijo que apoyaba a los motociclistas y siempre sale con el mismo cuento cada cuatro años y sin embargo nos lo mete en completo, porque él no puede hacer nada tampoco, porque no hace nada. Jessica Quería Gallardo, John Tarazona, Jessica Quería, bueno, buena noche, Ana Gelbes, también nos está viendo Gonzalo Parada, Sanguino, Gonzalito, qué bien, Norberto Cárdenas Toscano, el uso de buen retiro de la Policía Nacional. Seguimos en impacto, no se les olvide que en Forplash, Chipichapa y Santanderiana de Cascos usted puede conseguir todos los elementos para el motociclista. Se me durmió. Hey, qué más amigos motociclistas, soy el Pollo Restrepo, piloto profesional de Freestyle Motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de Cascos, aquí, donde ven, este gran lugar, aquí en Bucaramanga. Santanderiana de Cascos, como dice nuestro amigo el Pollo Restrepo, Gustavo el Pollo Restrepo. ¿Por qué hay que comprar allá el Santanderiana de Cascos? ¿Tenemos las imágenes ahí o no? Hombre, si habíamos acordado que la baja... ¡Ay, señor! ...entre uno más los consiente y mejor bien los trata, les trata... ...en Puerto Vilches, a la cárcel, fueron enviados papá e hijo. Colóquenme las imágenes, por favor. Aquí está el video de cómo eran trasladados al Centro de Servicios Judiciales este par de sujetos, Ariel Juliado Salazar, el papá, y su hijo Jair Juliado, porque el 28 de marzo del 2016 mataron a Garrote en la cabeza a Marcelino Payares Villamizar con quienes estaban tomando cerveza en una tienda. ¿Qué tal esos amigos? Papá e hijo a la cárcel, qué vergüenza de papá. ¿Y qué tal ese hijo siguiendo los malos pasos de su progenitor? Increíble, pero esto es así. Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos, Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia Domicilios 685-1588 Los esperamos Saludos moteros para todos los televidentes que están en la sintonía Muchas gracias Germán Torres Prieto El director de tránsito de Bucaramanga está sintonizándonos Y está muy de acuerdo con que si ponen prohibición de parrillero Que aquí no van a imponer prohibición de parrillero Ya lo dijo el director de tránsito Porque están circulando un audio del año antepasado Que volvieron a poner el año pasado, dijeron que iba a poner prohibición de parrillero Aquí no va a haber prohibición de parrillero Mientras José Velázquez sea el líder de los motociclistas Y mientras José Velázquez tenga el reconocimiento del director de tránsito Y del alcalde de Bucaramanga Quienes se comprometieron con este servidor A que no habría prohibición de parrillero en Bucaramanga Porque están circulando unos audios que son mentirosos y son del año antepasado Imagínense ustedes, pero la gente como acabaron O empezó la restricción de parrillero en Bogotá, que va a empezar la próxima semana Entonces en Bucaramanga quieren meter terror No crean esas cadenas estúpidas y mentirosas Y usted tampoco vaya a reenviar esos mensajes que son mentiras Usted no quede como un idiota también reenviando mentiras Así que tenga cuidado Nos envía, ya pasamos la imagen que nos enviaron también Sobre casco con peluca de mujer para sacar la prohibición de hombre De parrillero hombre en Bogotá Y nalgas postizas también para que los hombres se las coloquen Vea, esa imagen que ustedes están viendo en pantalla Seguimos en impacto Saludos a esta hora para quienes Bueno, muchos amigos que nos están sintonizando a esta hora Vamos a saludar a televidentes Televidentes que están en la sintonía José Pavón, del norte, está en la sintonía Nicolás Roa también Carlos Roa, Girón José, perdón Luis Parra también nos está sintonizando Toño Rodríguez León Aquí no, no, ahora no, eso es mentira No se pongan a decir mentiras Fernando Rodríguez también nos está sintonizando Nicolás Roa, Carlos Roa, ya los saludamos Primo Cáceres también Armando Valdivieso Está sintonizándonos también Bueno, muchos televidentes Como Joan Andrés Álvarez Mora También nos está sintonizando En la marcha de Luis Carlos Parra Hernando Ruiz y Alexander Rodríguez Bueno, no se nos olvide que hay que ir a comer delicioso En la cazuela de Roger En la calle 54 con carrera 17 Ve ahí a dos cuadras de San Andresito, la isla Al lado de Copetrán Deliciosos pescados de mar Pescado frito Pescado a la marinera Como este que ustedes van a ver ahorita Vean qué tal Viene pescado frito y le echan cantidad de mariscos encima Todo este pescado que tiene más de media libra Pescado de mar En sólo 27 mil pesos así O 25 mil La cazuela vale 17 mil Esa grandísima Que comen dos Increíble, pero lleva bastante Y no le cobran aparte la limonada Ni aparte los patacones Ni aparte el arroz con coco Todo por el mismo valor En la cazuela de Roger Sergio Arenis también la sintoniza Muchas gracias Doctor Fernando Beltrán De lo que no le gusta Pues si no le gusta Que yo sea líder de usted Pues de malas Bloquéemelo ahí O bloqueamos de una vez Porque los tipos que le gustan Hablar pendejada y mentira Yo no voy a esas protestas Como la del SOAS No fui ¿Por qué? Porque es una protesta Politiquera Era una protesta Que estaban armando Unos señores de Bogotá La armaron a nivel nacional Cogieron aquí un pendejo El líder de los motociclistas De aquí Para que convocara a la gente Y la gente ya no le comía A esos líderes Porque fueron nada más 60 motos ¿Y por qué no fui yo? Porque son protestas Politiqueras De los mismos politiqueros Que cada cuatro años Nos dicen que van a cobrar peaje Que van a subir el SOAS Que van a subir la técnico mecánica Que no van a poner más impuestos A las motos de 125 para arriba Y a las de 125 para abajo Es la misma vaina Todos los cuatro años Los políticos le dicen A un periodista Diga todo esto Para que la gente Se come el cuento Y cuando la gente Se come el cuento Entonces ellos se presentan Como la gran solución Yo voy a votar por ustedes Así no es No crean en propuestas pendejas Pero hay idiotas Que se creen todas esas pendejadas Y creen que es que uno Debe apoyar eso Yo no apoyo lo que está mal Y yo no voy a llevar a la gente Al cementerio A que se entierren No tampoco Dice duro con esa rata Hernando Ruiz Y en el sí Esos son ratas Alessander Fernández También está en la sintonía Que sigue el problema Con el canal 930 De Claro Claudio Patricia Arteaga Torres Desde Girón Parte Alta Hernando Sergio Arenis Jairo Arias Blanco También en la sintonía Desde María Paz Ah no Desde Lebrija Sergio Arenis Desde María Paz Toño Radical De la ciudad de Cali Toño Arcángeles Biker De la ciudad de Cali Marisol Morina José María Chaparro Ovidio Parra Saludos Ana Gelbes Fernando Enrique Ochoa Vangarita Después comienza La Mujer de Arroba Así es que ya lo mostré Alexis Motos También se está sintonizando Porque Bueno, sí Prohibieron el parrillero Para la moto Después de 125 Pero igual van a seguir Atracando Porque no es la moto Esos son los ratas Néstor Rueda Pinilla Del barrio Villaluz Rivera José Luis Rivera Juan Pablo Sánchez Soledad Bien Fernando Enrique Ochoa Ya lo saludamos De Manolo Chaparro Esteban Durán Claudia Palacio Ramona Valeria Nicolás Roa Roche Quintero Luis Parra Hugo Castañeda Sofía Rincón En Cúcuta Esperanza Gutiérrez Rueda Claudia Patriz Claudia Palacio Y bueno Ya la saludamos José Leonardo Rivera Nicolás Roa Roche Quintero Smith Cala Gustavo Rodríguez John Fernández Hernando Ruiz Romanita Roma Atena Edinson Godoy Guarín desde Lebrija José Andresito Villamizar desde la Cumbre Y todo Bueno Vamos con noticia Rapidito Con noticia No me vuelva a ponchar a mi Veamos ahora como En Barranca Bermeja La mitad de los carros Y las motos No tienen ni certificado Técnico mecánico No cuentan con el SOAT Uno no tiene licencia A conducir Que peligro Con toda esa gente Por eso lo van a sancionar Y por eso Hacen un llamado Para que la gente Cumpla con lo legal Durante este fin de semana En Barranca Bermeja Se registraron 64 comparendos Y 13 vehículos Fueron inmovilizados Por no contar Con los papeles Correspondientes Para su desplazamiento En las vías Vemos con preocupación Que muchos conductores No tienen el seguro Obligatorio No tienen la revisión Técnico mecánica No tienen la licencia De conducción Y están sacando Sus vehículos A la vía pública Conduciéndolo Y 800 mil pesos Y 800 mil pesos El de no tener El seguro Obligatorio Quedó más o menos Para este año Casi en 800 mil pesos Este tipo de infracción El no tener licencia De conducción Quedó en lo mismo La revisión Técnico mecánica Quedó más o menos En 400 mil pesos Tiene la rebaja De los cinco días Del 50% Pero de igual manera Aquí no se trata De tanto Del valor monetario Sino que Debemos respetar Las normas Y que en caso De un accidente Esto complica La situación Para la persona Que transita En este tipo De vehículos Sin esta documentación Al día Durante este fin de semana También se registraron Cinco accidentes En los que Tres personas Resultaron lesionadas Y una falleció Pizzería Álvarez La mejor pizza En Bucaramanga Crocante Exquisita Disfrute de nuestras Ricas y exclusivas Combinaciones Elaborada por su Propietario Edwin Carvajal El rey de la pizza Con el apoyo De John Parranda Carvajal Atendemos todos los días De seis de la tarde A una de la mañana Pizza Álvarez Que rica de verdad Pizzería Álvarez De verdad deliciosa Miremos las imágenes Con los precios De las pizzas más deliciosas Las que más se venden Pizzería Álvarez Deliciosa pizza Bueno pero Ah el teléfono que debe pedir Es 316 495 7686 Pizza Jawaiana 4 mil pesos La llanera 4 mil La llanera que lleva Carne desmechada Cabano Jamón Maduro Queso La mexicana lleva Carne molida Pimentón Queso picante Y que otras imágenes hay Pues nuestros sabores La pizza de pollo Pollo con chapiñón Y queso 4 mil La ranchera 4 mil La ranchera que lleva Pollo Mazorca Jamón Cabano Queso Son las deliciosas pizzas De Pizzería Álvarez Llame ya Y diga que te parte Impacto De José Velázquez Saludos para todos nuestros amigos Que nos están sintonizando Un puesto de salud espectacular Elegante Porque En el gobierno Del Rodolfo Hernández La construcción de la obra social Es la mejor Mientras los políticos De antes Los alcaldes Llegaban y proyectaban Prometían un salón comunal Que dejaban a medio hacer Y se robaban la plata Porque mire como encontraron Ese salón comunal Y mire como quedó terminado ahora Como la gente disfruta Algo bonito Elegante Mire como era antes Ese salón comunal Una vergüenza Y mire ese salón comunal Como está ahora Eso es en el barrio La Esperanza 2 Allá donde vive mi amigo ¿Cómo es que se llama? Bueno Los recursos públicos Invierten con transparencia ¿Qué dice la señora? 18 años de trabajar Con la comunidad Hasta ahora hemos visto Estos avances Que son en pro de la comunidad Para mejorar Para ver las dificultades Y para poder mejorar La calidad de los niños Y de la familia Mire como eran antes Y vea como era ahora El salón Como un al increíble Bonito Fresco ¿Qué dice el líder? Con distintas personas Y siempre nos tomaban Y como dice Cis Nos tomaban el pelo Pero ahora ya se hizo Una realidad Eso lo vamos a cuidar Porque esto tiene un valor Y esto no es así no más Esto se necesita Buscar muchos recursos Y la comunidad Tiene que entender Que las cosas No se dan por dasen Eso es con trabajo Y sacrificio De verdad me parece 100% Pero le digo gracias Señor alcalde Primero adiós Después señor alcalde Por las obras Que nos ha hecho Tan maravillosas Porque un alcalde Así era que lo necesitaba En un ciudadano Bonita ¡Sí! Bueno seguimos Alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández A mí no me paga publicidad Por eso Pero la verdad Lo hago porque Me encanta que la gente Se dé cuenta Que es un alcalde bueno Lo que Bucaramanga Ha necesitado Uno de los que se roban La plata y dejaban Ese salón comunal Ya le habían invertido Como si lo hubieran construido Dos veces En los anteriores gobiernos Y este lo terminó Con menos plata ¿Ve? Así es la vida Bueno vamos a saludar A Taybel en Caracas Que nos está sintonizando También a José Luis Rodríguez En Caracas Un motero que está en la sintonía A Capitán Yaesparro En Puerto La Cruz Igualmente saludamos A W En la isla Margarita Y a su hermana La fantástica Uy la fantástica Que nos está sintonizando Bueno Esa gente que responde Pendejada Y que responde a media Así que me fastidia O la gente que dice Bueno Un trago bobadas ahí Que ni vale la pena mencionar Bueno Eliud Alvarado Durán Es el técnico O el mecánico Para que Si usted necesita Que su carro Se lo cuadre Se lo pongan bien Cualquier arreglo Cualquier cosa Que lo quiera Hacer a su carro Llame al 317-684-4508 Eliud Alvarado Durán El mecánico Para que prepare su carro Para la revisión técnico-mecánica Le limpien los inyectores Le hagan la sincronización Perfecta A su vehículo Es importante que Lo haga con el mecánico ¿Quién más está en la sintonía En este momento? Mi querido amigo Bueno son muchos Los televidentes Que a esta hora Están sintonizándonos Uy me salí de aquí De la vaina del programa Del video del programa Y no puedo ni Ni ver ahora Quienes los están sintonizando No puede ser Ah yo si quiero saludar En Florida Blanca A Mario Pinzón El comandante de tránsito De Florida Blanca También al comandante de tránsito De Bucaramanga Carlos Sánchez Lo mismo que a todo el personal De agentes de tránsito Grandes amigos Que están sintonizándonos A esta hora Qué bendición Contamos con gente Ahora trabajando firme Edgar Cordero También el presidente Del sindicato de tránsito De Bucaramanga Nos está sintonizando Bueno son muchas las personas Avi Julio También nos está sintonizando Usted también puede ver El impacto por TVC Por el canal De Facebook Pero vamos con noticias Y vamos también De una vez con televidentes Primero vamos con televidentes Con Duvani García Duvani García Que hicimos la campaña Para ayudar A nuestro amigo Javier Landínez Hay que ir a llevarla De Judas a ella Si usted no pudo ir a llevarla Llévela Carrera 24 1119 En el barrio San Francisco Duvani García Por tan buen canal Seguir Boleteando a las ratas Spartan Bikers Apoya a José Velázquez Amén Gustavo Rodríguez Andrea Rocío Castellano Rueda Elena Castaño Loaiza En donde nos está saludando Esta paisita hermosa Muchas gracias Saludos Elena Gustavo Ancízar Sánchez Velázquez En las Mercedes Nicolás Roa También Te estás en sintonía Muchas gracias Y a todos esos Hay un sujeto Que está escribiendo Pendejadas aquí Tal Nicolás Roa Que se nota Que es un gamín Se nota que es un desechable La forma como escribe Y las pendejadas Que escribe El Kevin Elimíne Me dice Nicolás Roa Elimíne Ya lo bloqueé aquí Pero por favor Elimínenlo Porque esto es una vergüenza Tener sujetos así Hernando Ruiz ¿Quién más? Luis Forero Diego Forero El papá de Diego Forero Ah claro American Motors Carlitos Díaz Y todos los que nos están Sintonizando Noticias Vamos con más noticias Miremos ahora Como Esto es en donde Carlos En Florida Blanca Fue lo que nos ocurrió Este caso Esta pareja de ratas Atraca en los semáforos De Cañaveral Escuche el audio Que nos mandaron Y la fotografía Muchachos Ojo Con esta parejita Ahí en el semáforo En Cañaveral Que son atracadores Ahorita iba mi hijo En el carro Y lo iban a atracar Pilas con esos Ahí está la cara Para que lo manden Por todos los grupales Para darle boletas Es un malpito Bueno Sí, sí Muy bien Sin groserías Restaurante Dinamar En Bucaramanga Una delicia Ir a comer El restaurante Dinamar Un delicioso Desayuno santandereano A cualquier hora Desayuno santandereano Como esta arepa Santandereana amarilla Con chicharroncitos Con huevos Y todo El caldito de papa Qué delicia O también el caldo de costilla O también el mute O también el sancocho Todo lo que usted quiere En el restaurante Dinamar Carrera 21 Con calle 39 La carne asada El sancocho de pescado Qué delicia Ir a comer también Después de la rumba Sancocho de pescado Qué cochinos Estos habitantes de Florida Blanca Mire esto que ocurre Creo que es en el barrio Las Villas o Villaluz Lo cierto Mire este video Increíble Que nos mandan estos videos Sacan a la gente Las basuras En la hora En que no deben sacar Porque según el código De policía Los policías Deben sancionar A los vecinos Que son cochinos Y sacan las basuras En una hora diferente Solamente la deben sacar El frente de su casa Y cuando pase El carro de recolector No a la vía pública Amontonándola y botándola Mire qué vergüenza Ese barrio Pero es que los vecinos Definitivamente Son unos repuercos La sacan a la hora Que no es Y siempre tienen cochinos El frente de sus casas Ojalá haya más cultura Por Dios Esto no puede seguir pasando Esto pasa en Florida Blanca Ojalá los policías Pasen y le saquen la multa En Bucaramanga Se robaron una motocicleta Mire quién fue el rata Dicen que este fue el rata Que se robó esta motocicleta Eso ocurrió En el norte de Bucaramanga En el barrio Kennedy Y mientras almorzaba A un sujeto Aprovechó que el otro Entró Y salió Después de que vio Al dueño de la moto Almorzando Eso es todo El imán que tenemos Fue grabado Con las cámaras De alarma Lansec Siga mostrando Porque ahí se ve Cuando ¿No se alcanza A ver bien el video? Sí Sí, claro Ahí se ve cuando El supuesto rata Entra Se hace el loco Que mira la carta Pero está mirando A ver si el dueño De la moto Está por ahí Y si almorzó O si Está por ahí Haciendo Con la moto abandonada Lo cierto es que Mientras se almorzó Este al parecer Era el rata Que salió Y se robó La motocicleta No se ven las cámaras Cuando se lleva la moto Es una motocicleta De placa AXK34 De color negro La robaron En el barrio Queredes Dice que este sujeto Es un ladrón Que está ubicado En el sector de Villarrosa Más exactamente En la estación de buses Allí fue donde Robaron la motocicleta Si se ve el video Cuando roba la moto Vamos a ver Ah sí Mire ahí se ve Cuando se está robando La motocicleta Está rompiéndole El seguro a la moto Ahí le quitó el seguro Y Se hace el loco Se va para que nadie Lo esté viendo Luego se regresa Y se va a robar La motocicleta Es un ladrón Que vive en el barrio Villarrosa En la estación de buses Ya lo están buscando Las autoridades de policía Bueno ahí listo Sigue haciéndole el trabajo A la moto Hasta que la puede sacar La puede prender Y se la roba Ahí la lleva empujada Bueno la prendió Y se la robó Se la lleva empujada Veamos la cara del rato Otra vez el video Desde el comienzo Porque estos ratas No podemos permitir Hay que cogerlos Y darles Quemarles las manos O no sé qué Hacerles algo Machucarles los dedos Pero hasta los de los pies Para que no pueda caminar bien Y nunca pueda salir a robar Hay que darle duro Seguimos Vamos con televidentes Que a esta hora Nos sintonizan ¿Quiénes están sintonizándonos? Aparte de Andrea Rocío Castellano Rueda Hernán Molina Sin pelos en la lengua Muy bueno Ana Gelbes Desde Puerto La Cruz A mi hermano Orlando Que está en la sintonía José Eso es en Zapamanga Quinta etapa Lo de las basuras Cierto Gustavo Muchas gracias Julián Andrés Moncada Serrano Todo va en Colombia Saludos Gustavo Ancisa Sánchez Velázquez El tío Eltor Velázquez En las Mercedes Reinaldo Carreño Que también nos está Sintonizando En Sanquil Muchas gracias Reinaldo Dios le siga bendiciendo Amén Así será mi hermano Esas bendiciones Son las que me hacen fuerte Hablar sin miedo Porque me protege De todas las desechanzas De los enemigos En Bucaramanga La policía capturó A un sujeto Que traía una coca escondida Pero hay motopaseo Ocaña De alto cilindraje 27 y 28 de marzo Vamos a estar En la capital de los caros En Ocaña Inscripción gratis Y si quiere un pase VIP Que tiene hotel Y tiene cosas Además Unos muy buenos regalos Vale 25 mil pesos Nada más La inscripción Para ir A acceder A todo eso Pero los que quieren Participar de ese motopaseo De alto cilindraje Es gratis La inscripción Pero ahora si El rata que capturó La policía Que traía coca Del sur de Bolívar Según la policía Este hombre De 52 años de edad Planeaba ingresar A Bucaramanga Base de coca Que traía Camuflada En sus zapatos Observan Esta persona En una actitud sospechosa Al registrarle El equipaje Encuentran En una maleta De doble fondo Parte de esta droga Posteriormente Al hacerle un registro A esta persona Como tal Encuentran Que sus plantillas Que utilizaba También Venían Con parte De esta sustancia Estupefaciente El hombre venía Procedente Del sur de Bolívar Al llegar a un retén De la policía De tránsito Y transporte En el kilómetro 64 En el sitio La fortuna Sobre la vía Barranca Bermeja Bucaramanga En un bus De servicio público Se produjo Su captura Personas capturadas La sustancia incautada Y dejados A disposición De la Fiscalía General De la Nación Al realizar Requisa de equipajes Y a personas Los agentes Decidieron revisar Más a fondo A esta persona Al notar Una actitud sospechosa En la suela De sus zapatos Y en su maleta Fueron encontrados 5 gramos De alcaloides Hace parte De la investigación Que a partir De esta noticia Criminal Se inicia Con el fin De determinar La procedencia Exacta De esta sustancia Y el destino Final Que iba a tener El capturado Fue presentado Ante un juez De garantías Por el delito De tráfico Fabricación O porte De estupefacientes Bien Hay que seguir Dándole Dura a todos Que quieren Envenenar Que tal Un cucho De esos Ya Hombre pongas A trabajar Decentemente Ahora vea A la cárcel Y con antecedentes Quien lo contrata Quien lo va a mirar Bien a un señor De esos Y además Menos Si lo pasan En un programa Como este Que todo el mundo Lo ve en todas Partes de Colombia En todos los barrios Porque gracias A que ustedes Lo comparten Sus amigos Sus familiares Pueden ver Los ratas Pueden ver Los accidentes Pueden ver Todo Por eso es importante Que usted comparta Si está en el facebook Dele compartir Dele me gusta Y de esa forma Pues usted está Invitando a todos Sus amigos A que lo vean El Quine Eduardo Flores Méndez Está en la sintonía Cierrenme el plano Por favor Dale duro A las ratas María Torcoroma Vaca Ropero También nos está Sintonizando Gracias Uriel Guardo Márquez Desde Sotomayor Wilson La Torre Arias Pataterapia Esos ladrones Úrsar Darío Uri Ya nos saludamos Gustavo Rodríguez Ya nos dijo Que era en Zapamanga Muchas gracias Hernán Molina Gracias José Por mantener Al día con impacto Muchas gracias Atentamente Caleño Dios le bendiga A todos Vamos con más noticias Ojalá como Estara desarrollo De la protesta De los motoclubes En Bogotá Kevin ¿Está fuerte? Miles de motociclistas Están bien fuertes En la noche Están marchando Dios quiera Que se arme Una nueva protesta Y que salgan todos Porque le demostramos Al alcalde Que los motociclistas No somos delincuentes Que los delincuentes Usan la moto Para delinquir Pero que si pone Prohibición de parrillero Pasa lo mismo Que pasó en Bucaramanga Que éramos 80.700 motos Y en menos de un año Fuimos 170.000 Que se vendían 300 motos al mes Y en menos de un año En menos de un mes Después de la prohibición De parrillero Se estaban vendiendo 1.200 motos Y puso Fernando Vargas Mendoza El alcalde Que suspendieron Prohibición Perdón Pico y placa Para motos Y de una vez Fueron 1.800 motos Las que se están vendiendo Actualmente en Bucaramanga En Bogotá Puede pasar lo mismo Se están vendiendo Alrededor de 3.500 Motos mensuales Si ponen Prohibición de parrillero Los parrilleros Se bajan Y compran moto Porque con ese sistema De transporte masivo Tan malo en Bogotá Tras milenio Pues Se van a triplicar Las ventas de motos En Bucaramanga Luis Eduardo Pimiento Presidente Del sindicato De taxistas de Colombia La unión de taxistas De Colombia UNTT Está invitando A todos los taxistas Para que no sigan Dando papaya Que les inmovilicen Los carros Que revisen el taxímetro Que tenga todos los papeles Al día Porque han cogido Taxistas con la licencia Vencida Sin SOAT Y sin técnico mecánica Él es cumplidor de la ley Por eso invita A todos sus compañeros A que hagan lo mismo La dirección de tránsito De Bucaramanga Quiere hacer una invitación Al gremio de taxistas De la ciudad Donde les informamos Que el control A los taxímetros Propende por dar cumplimiento A la normatividad vigente En esta materia Además de garantizar El cobro de tarifas Acorde a los valores Legalmente establecidos Por el servicio De transporte público Individual De pasajeros El presidente Del sindicato De la unión nacional De trabajadores Del transporte UNTT Luis Eduardo Pimiento Hace la siguiente invitación Y recomendación Bueno compañero Muy bien Para todos Los taxistas Del área metropolitana De Bucaramanga A la cual Están revisando Taxímetros Los taxímetros De los carros Los están revisando Con el sistema Que tienen ellos Pero también Están dándole Una opción A los compañeros Que no tienen Las placas Realmente reglamentarias Como las que tiene El carro Este que estamos Viendo aquí enfrente Que tiene placa Que es la autorizada Los números verdes El logotipo De la empresa Entonces eso Es lo que tenemos Que cambiar Y fuera de eso Hay compañeros Que tienen licencias Vencidas desde un año Nos parecen auditos Nosotros quejándonos De la piratería Y los compañeros Con licencias vencidas Entonces yo ¿Qué les digo a ustedes? Trabajemos Limpiamente Honradamente Y con los documentos Al día Cabe recordar Que según El artículo 131 Del código nacional De tránsito Literal C18 Al conducir Un vehículo Autorizado Para prestar Servicio público Con el taxímetro Dañado Los sellos rotos La calibración Vencida O adulterada O sin tener Ese dispositivo El conductor Puede ser sancionado Con multa De 15 salarios Mínimos legales Diarios vigentes Además de la Inmovilización De su vehículo Cumplir las normas De tránsito Es un compromiso De todos Por una mejor Movilidad Juntos Podemos lograrlo Bueno seguimos El impacto El director De tránsito Tampoco me paga Estas cuñas Hay que pagar No mentiras Esto lo hago yo Porque es que Me gusta que la gente Cumpla Aquí los periodistas Tenemos que ser Como muchos Lagarto muerto De hambre Queriendo meternos A los políticos Por los ojos Como si fueran Los salvadores Los buenos Y gente idiota Creyendo que es eso Y criticando a José Velázquez Que por qué no asiste A esas marchas Porque son politiqueros Y yo no voy a llevar A los motociclistas Engañados No señor Hay un tipo Que quiere ser concejal Por los motociclistas Pero es un politiquero De miedo Germán Choquintero John Jairo Puente Moreno Diego Betín Hernández Desde su casa en Bogotá Edwin Zavala Que dice que está Dañado el plan Tortuga Aquí estamos Luis Horacio Martínez Dice que para Uy no Pero Luis Horacio Martínez Don Luis Horacio Bloquéeme Lo di nada más Porque usted Como idiota que es No alcanza a comprender Las cuestiones que son Aquí en Bucaramanga Necesitamos algo En que diga las cosas De frente sin miedo No políticos Con ahorros bonitos A los que usted mínimo Toda la vida Ha sido lagarto Que vergüenza Luis Horacio Martínez Entra en el Facebook Del tipo Y verá que es Un lagarto De miedo Germán Choquintero Uy el guardo Márquez Leonardo Tolosa También nos está Sintonizando Lo bloqueó ya Kevin A Luis Horacio Martínez Bloquea esos sujetos Hernán Darío Flores Santanas Que siga viendo Novelitas gay Y programas políticos Que a él le gustan Escobita Sofía Maldonado Tronchatoro Jason Darley Orozco Acevedo También está en la sintonía Seguimos Vamos con la última noticia ¿Alcanzamos? Bueno vamos con la última noticia Esta tiene que ver Con los dos hermanos Que fueron capturados Pero primero vamos a comer A saber Qué es lo que vamos a comer Mañana O usted que puede pedir Al 685-1588 O al 315-432-6914 Puede pedir una carne oreada Que esos son los platos especiales No yo digo los corrientes Estos son los que van a ver Usted el sábado O bueno cualquier día Platos que valen 15 mil 19 mil Dependiendo La otra carta La otra carta Por favor Esta es la de los platos especiales Yo digo la de la carta De los almuerzos Bueno No no hay otra Que dice la de los almuerzos Más adelante Se la vamos a colocar Digamos ahora ¿Qué pasó con estos dos hermanos Y otros que resultaron heridos En Oiva? ¿Qué dice la comandante De policía del Socorro A la que pertenece Esa jurisdicción? Según la comandante Del segundo distrito De policía del Socorro En la noche del pasado viernes En las festividades Del municipio de Oiva En la plaza de feria Se presentó el primer hecho En el que dos hermanos Resultaron heridos Por una riña Que se presenta Entre tres personas Dos hermanos Y un señor Los dos hermanos Salen afectados Por esa persona Mediante la riña Ocasionándoles con un arma blanca Heridas en diferentes partes Del cuerpo Uno fue dado de alta Al día siguiente Y el otro Hermano se encuentra Estable En el municipio del Socorro En el hospital Manuel Aventrán En otro hecho Una persona resultó herida En una riña Que se presentó En ese mismo municipio Nuevamente Por la intolerancia Donde están departiendo Y por cuestiones de tragos Entonces Una persona Agrede a otra Sin embargo Pues la policía nacional Hace las capturas respectivas La persona también Se encuentra estable Tres heridos Dos capturados Riñas En el municipio De Oiva Gustavo Rodríguez Dice Gracias 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 El programa Dele compartir Dele me gusta Entra en su Facebook Y con eso nos ayuda Que muchísima gente Vea Impacto Y a los que no le gusta Que vaya a ver Otras pendejadas Programitas políticos Pendejos Dos al pecho Uno arriba Saludo motero Y bendiciones En el nombre Del señor Jesucristo Chao Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira El governador Elcore Elitter Ab Revelation Polit ог San Una E